Llegó el sensei, junto a Angel y Jay, Marivando a la shorty, para que muevan el body, Esa mirada me atrapa y me pone mal, Tiene un embrujo oriental sobrenatural, No importa lo que pase me voy a arriesgar, No quiero imaginar lo que va a pasar. Si la chinita no quiere quitarse la ropa, Pero se que le encanta que se vuelva loca, Solita, ella me mira y me domina, Ella se siente solita, pero se vuelve loquita cuando siento el licor. Yo soy un otaku, bien bien adicto, Pero me gusta comela loquito, Dos fletes dientes ya me tienen loco, No te cosplay mami que te toco, Su cuenta fe ya se ha cerrado, El que me subla de rilla me ha bloqueado, Porque conmigo mami para otro lado, Pero de un solo tonto me ha noqueado, No pares sigue bailando, Mientras te estoy mirando, Tu me estas provocando, Y yo te voy a casar seguro. No pares sigue bailando, No pares sigue bailando, Mientras te estoy mirando, Tu me estas provocando, Y yo te voy a casar. La chinita no quiere quitarse la ropa, Pero se que le encanta que se vuelva loca, Solita. Ella me mira y me domina, Ella se siente solita, Pero se vuelve loquita cuando siento el licor. A ella le gusta lucir carteras, La ropa de Arman ir a comer sushi, Salir en la Toyota, Y yo montando en flota, A ella le gusta el Japón, Puro vacilón, Después se va pa' la China, Pura adrenalina, Quiere ballenarte un poco de porro y cumbia, Por eso es que a la china me la traje pa' Colombia. Hola, sé que anda sola, Sé lo que tú quieres, Quiere estar esa sola, Y me rompo señora, Sé que anda sola, Sé lo que tú quieres, Quiere estar esa sola, Disculpe usted, No pares sigue bailando, Disculpe usted, Disculpe usted, Disculpe usted, Disculpe usted, Yo, 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 Llegó el sensei, Junto a Angel y Jay, Activando a la shorty, A que muevan el body, Esa mirada me atrapa y me pone mal, Tiene un embrujo oriental, Subrenatural, No importa lo que pase, Me voy a riesgar, No quiero imaginar lo que va a pasar, Si la chinita no quiere quitarse la ropa, Pero sé que le encanta, Que se vuelve loca, Si la chinita no quiere quitarse la ropa, Pero sé que le encanta, Que se vuelve loca, Muy solita, Ella me mira y me domina, Ella se siente solida, Pero se vuelve loquita cuando siente licor, Yo, Si no, El sensei, El sensei, Angel y Jay, Ibagué Medellín, Colombia, Pa' la chinita, Pa' toda la mamacita, Digital Records, Mucha calidad musical, Pa' la calle, Hey, A partir de ese momento, Estamos en otro nivel, Traficando música perfecta, Pa' la calle,